en los íntimos, atención a Llanos, Pedro García, aguanta García, estaba Rivelino Caraza Miguel Ángel Huertas, le pega a Huertas, gracias Josh Michael pero a todos los conozco, aquí viene Pedro García, Llanos, ¡Gol! ¡Gol de los íntimos! Lo hizo Miguel Llanos, los íntimos, le están ganando al papá 1 a 0, ¡Gol dorado, Bet! Y termina siendo un golazo, me quedo con el inicio de la jugada, como la lleva pisando la pelota con la suela la lleva el Peluquita Saavedra, la lleva, la lleva, la lleva, espera el movimiento de Pedro García que después termina definiendo y en el rebote aparece muy bien Llanos pero la manera de conducir de Peluquita Saavedra es realmente fantástica cuando acá los compañeros en su tabla